Hola, esta es la prueba del Dr. Boogie Un efecto de alta ganancia Y lo vamos a probar en un amplificador JTM45 También hecho por mi Es un amplificador básicamente limpio La caja Es una caja Marshall Con 4 Celestion, 2 Vinta 30 Y dos G75 Y bueno, básicamente vamos a ver La diferencia entre el sonido limpio Y el sonido del efecto Ahí vamos al sonido limpio Vamos a activar El Dr. Boogie El Dr. Boogie Ahí pasamos al micrófono del puente Bajando la ganancia de la guitarra Bajando la ganancia de la guitarra Y ya está. 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 Y ya está.